Hola, mi nombre es Yadrán Katomich, representante de Chile en Miss Team. Le quiero mandar un saludo enorme a la Academia Milano Models que nos ha preparado. Hola, mi nombre es Ignacio Rines, tengo 23 años, Mr. Chile a representar a nuestro país, gracias a la Academia Milano Models y a ganar con todo el Mr. Granista Nacional. Hola, mi nombre es Javier Arce, tengo 12 años y voy a presentar a la Miss Picking. Les mandamos un beso enorme a la Academia Milano Models. Gracias.